La situación es muy tensa No nos cruzamos palabras Cada quien tiene su razón Sin escuchar la otra opinión Reconozcamos nuestras fallas Es hora ya de aceptarla Y es tiempo para empezar Aprender a perdonar El tiempo que hemos vivido No podrá quedar en su amor No podremos olvidar Que ante todo nos amamos Y ante todo es el problema No separemos nuestras vidas Y por maduro que sea Hay que encontrar la salida La vida tiene un poco basado Y tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia Podemos solucionarlo Con un poquito de ti Que yo por traigo de ti No podrá quedar en su momento No podrá quedar en su momento La vida tiene un poco basado Y separemos nuestras vidas Y por maduro que sea Hay que encontrar la salida La vida tiene un poco basado Y tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia Podemos solucionarlo Podemos solucionarlo Que no se acabe esta relación Que no termine porque hay amor Que no termine porque hay amor Pero con paciencia Podemos solucionarlo Porque quieres terminar Si tú bien sabes Que nadie tiene un corazón Para tener como yo No, 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 no Como es Con un poquito de amor Con un poquito de amor Y con paciencia Podemos solucionarlo Que no se acabe esta relación Que no termine porque hay amor Que no termine porque hay amor Y con paciencia Podemos solucionarlo Porque quieres terminar Si tú bien sabes Que nadie tiene un corazón Para tener como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y este completely amor Con un poquito de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh , oh, 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 oh Para perdonar, déjeme por eso El tiempo vivido no podrá quedar en vano No separemos nuestras vidas, tenemos que encontrar nuestra vida No separemos nuestras vidas